La patrulla municipal se volcó gracias a la alevosía del aprendido que minutos antes había desaparecido varios focos ornamentales en el distribuidor de tráfico de la puntilla. Según el testimonio de los cuatro policías metropolitanos, cuando lo trasladaban a la UPC más cercana, agredió al conductor, quien perdió el control. Según el informe médico, fueron atendidos en los hospitales del IES Durán y Luis Bernaza en Guayaquil. El conductor llevó la peor parte, pues permanece internado y tiene 91 días de descanso. Los demás, 3 y 5 días, por lo cual fueron dados de alta. De manera fundada la existencia de la infracción de un presunto delito de robo, procedió a formular cargos y hacer la petición de la medida cautelar de prisión preventiva. Ninguno estaba autorizado a dar declaraciones, pero el asesor jurídico del municipio, Iván Orlando, dijo no escatimarán esfuerzos. Convenios con la Policía Nacional para que seamos los proveedores de los medios, o sea, darle camionetas, motos. El detenido es procesado por la sustracción de bienes públicos, cuya pena, según el COIP, podría llegar a 5 años. Se han dado efectivamente un concurso de infracciones que ha provocado que el conductor pierda el control del automotor. También se puede encuadrar en un tema de contravención. Este hecho delictivo ha provocado que el municipio apure un proyecto cuya elaboración está en análisis desde hace poco. La construcción de otra unidad de la Fiscalía a fin de descentralizar la atención en el Ministerio Público. Aquí en la Puntilla, para efectos de poder estar más cerca del ciudadano, porque en estos momentos cualquier tema de índole penal tiene que ir a la cabecera. Que podamos terminar esto en este año, en lo que queda del año, pues los próximos meses del año que viene. Lo que busca, apostilla, es liquidar cualquier indicio delictivo, sobre todo cuando la inseguridad a nivel nacional sigue siendo desgracia de cada día. Informó Jorge Escobar.